Bueno, el agua del día, anoche, anoche, se hizo viral, viral, el contenido fuerte, un contenido muy fuerte, porque hice un video y en mi cuenta de Instagram comenzaron a mandarme videos, sin yo pedirlo, o sea, la gente comenzó a mandarle videos y en los grupos de WhatsApp comenzaron a enviar videos íntimos de la joven Chantal Medina. Chantal, para las personas que no conocen a Chantal, una muchacha muy bonita, ella fue novia de Juan Tavares, Juan Tavares, ustedes saben, le dio exhibición a ella en los medios, entonces luego de eso, de la separación de Juan Tavares, ella se quedó como influencer en cierto modo y como una figura en las redes sociales y ha tenido muchos seguidores. Pasa que Chantal es una niña que está empezando a vivir su vida en cierto modo después de la juventud, su juventud como quien dice, y esas muchachas así tienen muchas experiencias que todavía no saben ni cuidarse bien, no saben proteger su imagen y todo eso, que deben cuidar, más cuando tú trabajas en medios de comunicación. Parece ser que alguien ha filtrado unos videos íntimos, unos videos íntimos de ella con otra persona. Chantal, se tiene entendido que esos videos no son de Juan Tavares, no es con Juan Tavares que ya está en esos videos. Tampoco es con Brasa, porque supuestamente en los videos es una persona de color oscura, o sea, no es tampoco ni Juan ni Brasa, porque los dos son dos personas de color oscuro. Chantal reaccionó en las redes sociales explicando que esos son videos viejos, que eso fue antes de operarse, y que ella, y que eso le puede pasar a cualquiera. Dio algunas explicaciones, y tiene razón en el decir que ella no tiene la culpa de enviar ese video, que tengo yo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, porque yo he escuchado a Ana Simón que dice, hay parejas que les gusta grabarse, tener cosas íntimas, y claro, si usted es mayor de edad, y usted está consciente de lo que usted está haciendo, eso es normal. Digo yo, no que sea normal, sino que si usted es mayor de edad, usted sabe lo que hace. Yo creo que el contenido lo hace cualquiera, o sea, no es una cosa que a ella la vamos a juzgar, ni que la vamos a crucificar a ella, porque ella no es ni la primera, ni la última que hace ese tipo de contenido. Entonces, es un contenido que es para una pareja, o sea, para su pareja, pero lo malo aquí no fue que ella se dejara grabar, ni que ella le enviara un video a su pareja. Creo yo, entiendo yo. Lo malo aquí es la persona que divulga eso. ¿Por qué digo que es lo malo? Porque la ley, ok, se me llama el gozo, pero se queda ese gozo ahí. Yo estoy hablando de algo y me ponen a gozo. Pues sí, decía que la ley dice que cuando usted va a distribuir un contenido que no es de usted, por favor, quítenme la gozo, por favor. Ponga una foto de Chantal mejor. Cuando usted va a hacer un contenido, usted va a distribuir un contenido íntimo que afecte la moral de esa persona, la cárcel, la ley lo castiga. Porque si usted lo sube sin consentimiento de la dueña de la persona, entonces usted está violando la ley. O sea, que no hay que buscarle otra tinta para el gato. Si ella sabe quién fue la persona, ella, fácil y sencillo, puede hacer la denuncia, hablar con la persona, porque esa persona no puede divulgar ningún contenido sin autorización de ella. Ella puede mandarle un contenido a él, pero él no tiene autorización si no es por ella hacer público ese contenido. Jenny Berenice lo ha explicado varias veces. La ley lo contempla. Usted no puede distribuir un contenido íntimo, personal, de una persona sin la autorización de esa persona. Si ella quiere y quiere buscarle el culpable a eso, si quiere, porque una cosa es que ella quiera y otra cosa es que en verdad sea así. O puede ser que no le convenga, porque hay gente que dicen que no le conviene porque puede coincidir con la pareja que tiene ahora, que es brasa. Le coincide. Pero si ella quiere encontrar el culpable de eso, eso es fácil. Eso no es difícil. Eso es una denuncia. Indotel se pone a buscar de dónde, busca el ratreo de ese video y cuando encuentren el ratreo de ese video, sabrán qué celular lo regó. Y la persona que lo regó tiene cárcel. No, pero también, si no fue ella, tiene que ser la pareja con la que ella estuvo. No, no, o sea, no, no, porque se supongo yo que no fue ella, que yo no puedo ser tan estúpida de subirlo. Entonces, tiene que ser la otra persona. Entonces, la otra persona a quien ella le dio ese video, al menos que ella se haya dado a varias personas, ¿entiendes? Uno no sabe. Creo yo que no creo, pero bueno, un ejemplo. Esa persona, quien divulgó el video, quien lo subió a las redes, puede tener problemas serios. Puede tener años de cárcel, porque no puede, bajo ningún concepto, subir un contenido íntimo de una persona sin autorización. Sin autorización, pero vuelvo y digo, eso es si Chantal quiere, porque si Chantal busca a fondo y no le conviene, ya otra cosa. Si ella busca a fondo, dice, bueno, yo busqué a fondo lo del video y creo que no me conviene porque tengo problemas con mi pareja, es otra cosa. Ahora, yo te recomiendo que trate de hacer, que busque la forma de denunciar eso. Le voy a explicar por qué. Si la mujer, usted puede, como dije, usted puede tener, va a dar su video, que si yo, no me meto en eso, es otra cosa. Es una cosa. Pero si la mujer no le pone un stop a la persona que divulga lo suyo, si no le pone un stop a la persona que divulga lo suyo, más personas van a divulgar videos. Y entonces, para que eso no se vea, y no se siga repitiendo la misma práctica, póngale un freno y empecemos con Chantal. Porque ha sufrido de eso, Nashla. Ha sufrido de eso, eh, ¿qué otra vez te sufríó? Perdón, Noelia una vez, pero yo creo que ahora ya le combino porque ahora dije que hay tres de eso. Noelia. Ha sufrido de eso, eh, ¿quién más de aquí? Jessica Pereira. Hay mujeres que han sufrido que sus parejas han divulgado, o esa persona, porque es posible que una persona que te haya revisado el celular, por eso yo trato de aprender todo lo más mínimo del celular, el mío de mi esposa. Para tener todo yo, todo de mi computadora, guardado, registrado, con contraseña y todo. El día que yo vaya a entrar con un celular que se me dañe por algo, tiene que ser un problema dentro. Porque a mí nadie me va a buscar de cosas para revisarme y coger cosas íntimas mías, o que uno tenga un documento, lo que sea, para después robármelo a una persona por ahí. Porque también pasa que hay casos que no es una pareja que los riega, sino que es supuestamente alguien de confianza, en el sentido de que tu celular se dañó, y tú quieres hacer una copia de seguridad y guardarla, y esa persona, de manera frega, entonces, la única forma de frenar eso, es usted dándole su boche. O se pierde un celular, esas otras personas no lo envuelven. Claro. O se lo... Es dándole su boche. O se lo venden, no hay contenido que tiene ese celular. La fiscalía está llena de denuncias, pues, vaina de que roba gallina, y vaina. Hay cosas más importantes que se pueden llevar también a la justicia. Exacto, pero, vuelvo y digo, usted puede ir, si es su integridad, y le pone un freno. Porque si usted sigue permitiendo que la gente siga regalando contenido así, y no hace nada, pues, malo es usted. Malo es usted, porque eso sí es fácil. Yo me acuerdo la vez de una cuenta de Instagram que hicieron aquí, ¿te acuerdas? A ver, Luis, la chapeadora de Macquarie. Sí, hubo una cuenta de la chapeadora de Macquarie, y desde que le dieron a buscar, pa, 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 dieron con la casa. Sí, porque eso es fácil. Eso es fácil. Todas las computadoras tiran un IP. Un ratreo. Yo tiro una foto en mi celular, y la computadora sabe, y yo, aunque yo le regue esa foto, a cien gente saben el origen de esa foto. No hay quien me diga que no saben. Y yo, ojalá, todo lo que la compartió. Ven, 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 ven. Ah, no, eh, mire, eh, el líder. Ah, no, el líder, no fue el flaco que la pasó. Flaco, dime. No, 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 Jorge Luis. Jorge Luis, dime. Ah, no, que fue Daivin, el mate. No, Daivin, dime. No, Villalona. Fue de Villalona. No, fue Marcos. Ah, llegamos de Marcos. Ah, fue Marcos. ¿Me entienden? Porque por eso se cayó los aviones de los municipios. Sí, sí. Mujeres de los municipios. Sí, ajá, claro, porque supieron de una vez quién fue que hizo de que el avión y que la echaron de los aviones y eso. Y eso. Entonces. Pues llegaron a volar. Entonces, lamentablemente, Chantal, ya que tú, como tú dices, eso no es algo normal cuando hay una pareja. Pero si tú quieres marcar un precedente, si te conviene, porque voy a decir, si no te conviene, ya se te entiende. Porque, verdad, esos videos y también esa fiebre ahora. Ahorita pasa un par de mes y ya ha servido la gente de eso. Ya. ¿Qué vas a encantar? Es un olifán. Y yo te voy a dar un dato, Gene. ¿Eh? Hay que investigar bien, porque ahora la gente quiere sonar con cualquier cosa. Sí. La gente quiere mantener los views y subir los views. Yo veo los videos. Sí, pero oye, eso es tú y yo que tenemos que hacer una vaina. Pero hay gente que no le va a mentir a ver. Y no le conviene. Ay, hombre. Pobre Brasa. Hay gente que... A mí lo que me da que, André, el que más sufrido, lo de Chantal, ha sido el pobre Brasa. Le tienen en su sobra, en su sobra. Eso sí lo tienen en su sobra, el pobre Brasa. Ay, hombre. Le han puesto canciones. Le han puesto de todo el pobre Brasa. Un muchacho con tanto talento. Está buscando mucho dinero. Pero míralo donde viene a caer. ¿En qué mano viene a caer? El pueblo. De la gente. Y que te digan, y que te digan, Benao. Pobre Brasa, ¿eh? Flaco. No. Pero bueno, Chantal, es lo que yo te recomiendo. Es mejor tratar de resolver ese problema, si tú quieres. Ahora, si tú no le paras nada, y Brasa te perdonó, y Brasa es un coño inconsciente, como dicen la gente en las redes. No digo yo, digo las redes. Sí. Claro, sí. Ahora, otra cosa. Ahora, la muchacha... Ey, Jorge. Está dura, muchacha. Sí, se ve bien. No. No podemos ser mezquinos. La muchacha se ve bien. La muchacha se ve bien. Pero, ustedes saben que estos tigres no son fáciles. Seguro tirándole ahí. Fuuu, pues, pulana, mándame esto. Tigres ponen rápido. Y más mujeres. Ponen rápido, tigres. Pero nada. Señores, vámonos a una pausa ya. Con un musical. Y también a poner el top five. Y volvemos con más contenido de los sosorosos. Y ya no. Y ya no. Y ya no. Gracias.